Hola a todos, soy José de la Fuente, el jefe de ventas de Lexus de Grabado Autolux. Sabéis que somos el concesionario de Lexus para toda Galicia. Y bueno, lo primero, mucho ánimo y mucha fuerza a todo el mundo. Creo que estamos ya reiniciando con muchísima ilusión y con muchísima fuerza esta nueva etapa. Quería transmitiros también que desde Berogán estamos ya preparados al 100% en todo lo que es medidas de seguridad desde el minuto uno de esta semana que hemos abierto. Invitaros a que paséis como siempre a probar nuestros coches, a verlos. Ya estamos con todas las medidas de higiene para realizar cualquiera de nuestras actividades. Tenemos los talleres abiertos al 100%, con toda la higienización a base de ozono, etc. Y bueno, muy sorprendidos por la aceptación que estamos teniendo por parte de los clientes, lo cual nos alegra a nivel general porque esto va a relanzar también lo que es un poco la economía. Y no cabe duda de que a todos nos alegra de que se empiecen a mover las cosas. Empezamos este lunes, ya hemos cerrado algunas operaciones y tenemos unas cuantas ya también encaminadas, con lo cual mucha suerte y mucha fuerza para todos. Os esperamos en Berogán. ¡Suscríbete al canal!